¿Qué es lo que está pasando? Bien, 5, esto es que es 11. 11, 12, 13, 14. Bien, vamos a dormir. 11, 12, 13, 15. Bien, vamos a dormir. Y vemos. Tenemos que ponerle el mar. Loco. Hay, la mano, la mano, la mano, la mano. Sua la mano, la mano. Minus 4 Minus 4 Minus 4 5 Minus 5 1 Minus 4 2 2 6 Minus 4 1 Plus 2 4 8 8 Minus 4 Minus 4 1 1 1 Minus 4 Plus 5 2 9 Minus 4 Minus 4 Minus 5 2 Minus 4 Minus 4 Minus 4 Minus 5 Minus 4 ¿Qué es el siguiente? ¿Qué es el siguiente? y 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